Vamos a arrancar con una lamentable muerte. Y es que ayer en la tarde empezó a circular esta noticia. Primero fue porque una de sus parientes lo dijo a través de Facebook, ¿no? Lorena Silvestre. Ella dijo, pues, murió Armando Silvestre, ¿no? Su familiar. Y entonces la gente empezó a decir, ¿cómo? Pues, ¿qué pasó? Y empezaron las publicaciones, pero nada oficial. Entonces, de repente era como de, sí pasó, no pasó. Vaya, una vida muy longeva, ¿no? 90 y tantos años. 98 años. Casi 100. ¡Guau! Pues de la edad de López Tarso. Sí, sí, sí. De las mismas generaciones. Ya ves que López Tarso quería llegar a los 100, era su gran sueño. No se le concedió. Y entonces, en el caso de Armando Silvestre, este actor, y que además fue un sex símbolo de este país, impresionante actor que participó en Hollywood, ¿no? Pues resulta que murió. Sí, sí, sí murió. Ya se confirmó. Fíjate, regularmente quien confirma es la ANDA o la ANDI. Pero ahora no fueron ellos. Fue una parte de la familia, ¿no? Una familiar que fue quien dice, ¿sabes qué? Pues se murió don Armando Silvestre. Sí, fue extraño. Yo creo que vivía en Estados Unidos, ¿no? De hecho, nació en San Diego, California. Entonces, quizá vivía por allá y por eso no estaban tan al pendiente de su salud. Pero bueno, pues finalmente se confirmó la muerte de este gran actor del cine mexicano, telenovelas, teatro, una carrera muy larga, muy prolífica, igual como fue su vida, galán de muchísimas actrices. Y con una vida bien, bien fuerte, bien impresionante, que pues siempre salía huyendo de todas las relaciones, hasta se dice que, bueno, él lo dice, él mismo lo dijo en alguna entrevista, que tuvo que exiliarse de México, salir de México, porque un presidente lo amenazó de muerte. Ok. Por una mujer. Nunca tuvo, nunca tuvo hijos. Nunca tuvo hijos. Se dice también que porque no podía, pues tenía un problema físico, un impedimento. Pero pues vaya usted a saber si es verdad eso. Mira, en sus últimas participaciones en el espectáculo, porque sí trabajó en los últimos años, fue en el 2011, en la película La Hija de Moctezuma, con la India María. Mira, ese mismo año también trabajó, este, no, creo que fueron tres años después, en Telemundo, en el 2014, trabajó en La Impostora, al lado de Christian Bach. Y entre 2016 y 2017, se transmitió la última telenovela que hizo, que fue Despertar Contigo. Amo Despertar Contigo. En Televisa, con Ella Belden y con Daniel Arenas, ok. Por supuesto, también participó en muchísimas películas y entre las participaciones más importantes, además, fue en la serie de La Mujer Maravilla, ok. Sí. En Estados Unidos. Y también participó en muchas películas de ficheras, fíjate, también en películas western. Y, pues, una trayectoria muy larga, muy, muy impresionante, este, y sobre todo un hombre muy, muy deseado en su época. Fue el tío de Victoria Rufo en Capricho, nos dice Daniel Esteban. Y él mismo lo decía, ¿no? O sea, en su época de, de juventud y de sex symbol, ni siquiera él tenía que acercarse a las mujeres, las mujeres se acercaban solas. Pues imagínate nomás. No, sí, ya de adulto tenía esa pinta, imagínate de joven cómo estaba. Exactamente. Entonces, bueno, pues, descanse en paz, Armando Silvestre, gran actor, gran personaje del espectáculo, vida larga, 98 años, que murió el día de ayer en los Estados Unidos. Pati Hernández dice, siempre me gustó Armando Silvestre, fue mi crush, siempre, todo lo que hacía. Pati Hernández dice, siempre, todo lo que hacía.